Una vez que ya derribamos las tres principales falacias de la izquierda en materia económica, hoy nos vamos a enfrentar a las tres principales falacias que las supuestas personas de derechas repiten sin cesar en materia económica y que no se tienen en pie a la luz de la historia y de las investigaciones en economía. Así termina de hacer de listillo repelente gafotas en pollo, que lo sabe todo y que se mete con todo el mundo. Dispuesto a recibir bofetadas tanto desde la derecha como desde la izquierda. Si bajo los impuestos siempre voy a conseguir que las familias tengan más renta disponible y de esa manera voy a mejorar la economía, la demanda agregada y el empleo. Bueno, esta supuesta ley neoliberal no está escrita en las estrellas. Depende de otros muchos factores, como por ejemplo la proporción a invertir de todo lo que no se tributa, la evasión fiscal, la dependencia de las importaciones o la productividad real de la inversión pública que se realiza gracias a nuestros tributos. Por otra parte, recuerda que la inversión y el gasto público también beneficia a los proveedores de las instituciones públicas y que el gasto público en las economías occidentales se sitúa en todas, entre el 30 y el 55% del PIB. Y no estoy hablando de Corea del Norte ni de Venezuela, estoy hablando de los países más avanzados, países de mercado o de economía mixta. Aunque realmente esto funcionara así siempre, todos los ajustes llevan su tiempo ponerse en marcha y que tengan efectos. Con lo cual tardaría bastante en verse reflejado en un nivel de empleo mayor de forma sostenida. La supuesta ley viene de la denominada Curva de la Fer. La Fer era un economista bastante mediocre al que Ronald Reagan le cogió bastante cariño durante los años 80. La consecuencia para Estados Unidos fue generar el mayor déficit público conocido hasta entonces en la historia de la humanidad. La supuesta superioridad de la iniciativa privada para gestionar los recursos en todas las situaciones. Bueno, los fallos del mercado, que es un concepto clave desarrollado en los años 50 y esencial para cómo comprendemos a día de hoy la economía, advierte que el mercado no es necesariamente en todas las situaciones la mejor solución para conseguir la eficiencia de nuestro sistema económico. Los tres principales fallos de mercado son los siguientes. El primero es el monopolio natural. Monopolio natural es cuando la estructura de costes de una actividad, de un negocio, de un sector hace que la inversión inicial para empezar a funcionar sea altísima y requiera una acumulación de inversión impresionante o bien la concentración de los oferentes para poder llegar a obtener un beneficio económico o social. Es el caso de la red de trenes o del tendido de la electricidad, que requieren unidades o empresas públicas como puedan ser Renfe o Red Eléctrica Española para una gestión eficiente de ese recurso. El segundo fallo de mercado principal son las externalidades, que es cuando una actividad empresarial genera efectos positivos o negativos sobre el resto de la sociedad o sobre actores económicos que en principio no están involucrados en la transacción económica. Un ejemplo es la educación, de la cual, si es de calidad, se beneficia a toda la sociedad. Una externalidad de sentido negativo podría ser cuando una industria vierte sus residuos a un río. Los ciudadanos que no estaban involucrados en la compra de esa empresa, ni son accionistas ni son empleados, son perjudicados indirectamente por esa contaminación que genera la empresa. Estos aspectos, tanto positivos o negativos, hacen que el sector público tenga que intervenir de una o de otra manera para regular las transacciones. El tercer fallo público son los denominados bienes públicos. Son bienes que una vez producidos pueden ser consumidos ilimitadamente por personas que no se ven obligados a adquirirlos, a pagar un precio. Y además, el consumo que realizan no limita la capacidad de compra de otros ciudadanos. Un ejemplo es el aire puro que respiramos, las papeleras que están en la calle o la política de defensa y el ejército de un país determinado. Se trata de mercados no existentes o que no obedecen a la tradicional separación entre productores y consumidores, por lo que las administraciones públicas normalmente tienen que intervenir regulando o creando ese mercado. Además, hay determinados sectores, como la educación o la sanidad, en los que la iniciativa privada no se ha mostrado completamente eficaz para dar una respuesta a los retos sociales. Y tercera falacia de la derecha, que antes de redistribuir hay que crecer. Es otro de los eternos debates en la economía. Se debate en qué medida una redistribución de la renta y de los beneficios que obtienen ciudadanos, familias, propietarios de empresa, deben ser redistribuidos de una forma más igualitaria dentro de la sociedad, bien a través de políticas de redistribución de los ingresos o de gasto público, en forma de acceder a ciertos servicios de manera más barata. La derecha nos dice que la redistribución que realiza el Estado atenta contra los incentivos económicos. Y además crea bastantes ineficiencias dentro de la economía. Pero lo que nos dice el análisis del desarrollo económico es que un cierto nivel de igualdad permite incrementar la fuerza de la demanda interna, reduce los conflictos internos y potencia el nivel educativo de toda la población, lo cual redunda en el progreso económico de todas las economías de forma sostenible. Y ahora vamos con una falacia extra, como hicimos en el caso de las falacias de la izquierda. En este caso, la falacia va a ser aquello de que los de izquierdas tienen que ser pobres, tienen que ser pobres o al menos no ricos, porque si no, lo que son es unos falsos y unos hipócritas. Así que ellos se deberían olvidar de comprar chalés, tener vacaciones fuera de Torrevieja o Gandía o llevarse bien con personas ricas. Desde mi punto de vista, creo que ser rico e insistir en que haya un sistema tributario que asegure la provisión de una serie de servicios públicos de calidad habla muy bien de esas personas, que están dispuestos a pagar más impuestos, aunque sea a costa de sus propios intereses. Me pregunto cuántas veces se habrán metido con la espectacular Ana Belén o con Rosalía por haber ganado un montón de dinero gracias a su talento y aún así defender posiciones que se podrían considerar de izquierdas. Ahora que ya ha repartido a diestra y siniestra, estaré encantado de leer vuestras opiniones, críticas y aportaciones en los comentarios de este vídeo. ¡Hasta muy pronto!